¿Cómo te gusta que me hables así? Que me digas cuánto te hago falta ¿Cómo te gusta que me hables así? ¿Cómo piensas en mí? Que muertos me matas y me llamas Me hacen tan feliz sus palabras Te quiero de verdad ¿Cómo te gusta que me hables así? Solo de ti No lo dejes, ¿no? No lo dejes, ¿no? Vamos a sentarte ya Que me digas que me voy a buscar Mis ojos de allá que te vuelvan a mirar El corazón ya no ha jamás duele en sus necesidades Es tan bonito estar contigo Te viento, te encercas Tus palabras no me das Yo no los voy a borrar Contigo, mi amor, la soledad ¿Cómo me gustan tus palabras? Te han oído decir Que vení tan despacito Que te mueres por mí Que en la vida hay que en el sueño Y que nunca te separarás de mí Y de verdad te quiero, te necesitas ¡Vamos a ver! 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 oídos en mí, me juro que no siento que te mueres por mí, que olvidas en mi sueño y que nunca te separarás de mí, te separarás de mí. Esto se llama tus palabras, somos la banda en el recuerdo de la provincia de Árrega.